Oye, no tengo ocho años, ¿sabes? Que digo que no tengo ocho años, que me podéis esperar fuera, ¿no? Ya te dice el favor. Que no, que no que te saltas la revisión que te conozco. Además que quiero ver el diente que te pones en esa boquita, madre. Que yo no quiero que te dejen como en osfera tú. Oye, ¿y tú por qué te peleas con Lucas? Bueno, anda que... Bueno, cuando le vea le voy a partir los empastes de aguantazos. El animal. O anda que partirte un diente... Tú lo que tienes que hacer es lo que a mí me enseñaron en las tres mil. Oye, cuando vas a un derechazo, te tienes que tapar careto con la izquierda. Oye, tú, tú dile que es poja de arma. Anda que... Este. Ah, lo dramatice porque... Vamos, que a todos nos han roto la boca por amor alguna vez. Ah, pues será a ti. Pues sí. Será que siempre me fijo en la persona equivocada. Hola, buenas tardes. Ojo el tuyo. Ya. Vamos a ver ese diente. Bueno, no me haga daño, ¿vale? Que no seas llorica, que aquí somos profesionales, te van a tratar muy bien, no te van a hacer daño, estás tú muy esterilizador. Además, estamos nosotras.